Este crisol lo acabamos de curar, o sea, el esmalte ya está adherido en la parte cóncava de pronto se pueden escuchar el sonido de craquelado ese esmalte se va craquelando a medida que se va enfriando hay que tener claro algo, esta parte de aquí está caliente esta parte de aquí no, porque eso no se alcanza a calentar yo lo puedo coger con mi mano, pero esto está caliente por eso cuando terminamos o de fundir o de curar un crisol debemos colocarlo de forma inversa, sobre la mesa cuando usted encuentre un crisol en esta forma, sobre la mesa de fundición puede estar caliente, no lo toque porque le pega el dedo